Se vivió una jornada hermosa de emociones, un día hermoso, estamos escuchando las loritas. Sí, desde mi área, de la dirección de políticas sociales y la oficina del adulto mayor, iniciamos estas actividades, era como un encuentro, una excusa de una merienda, de un desayuno. Así que las chicas del hogar hicieron un chocolate espectacular, había café, había té, tortas, de todo. Así que compartieron, estuvo Mingo cantándonos unos temas, los personajes de nuestro hogar que siempre están, que cantan, que recitan. Así que se vivió una jornada muy linda, que era eso justamente de reflexión, de compartir. Nuestros adultos mayores son la historia viviente de nuestra comunidad, que han trabajado, que se han esforzado. Así que muy agradecidas que han estado y que están presentes. Qué importante ese rol, ¿no? El de los adultos mayores. Sí, totalmente, totalmente. Y lo vemos en cada actividad que se plantea, lo vemos de que asisten, están, vienen. No se hizo mucha difusión, pero bueno, ellos vienen y están presentes y se nota de que necesitan realmente el contacto, el estar, el compartir, el contar sus días, sus días, sus vivencias. Muy activos también, porque nosotros cuando llegamos, bueno, han recitado, han cantado. Sí, totalmente, no faltó nada, todo, todo completito. Así que agradecida y muy feliz de esta jornada. ¿Cómo siguen las actividades? ¿En lo que es en el marco de tu área? Sí, 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 de todos modos, en todo este mes va a haber distintas actividades. Ya esta tarde va a haber en la biblioteca. Y bueno, continuamente, en todo el mes se van a ir promocionando las distintas actividades. ¡Gracias!